¡Madre mía! Para hacerte andar un poco Eh... Debería haber abierto en otro lado Pero bueno, vale, pues nada Al final he vuelto a donde no estaba Como veis estamos en mapa del territorio remoto Me he cogido a Alivis Pero por lo que veo Tengo la Keratos F, está en el shaft con la Keratos Vamos a hacer una cosita por aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar hacer un Spunk Kill Si sale bien, si no sale, pues bueno Pues este vídeo no lo veréis, la verdad Corre, bro, corre Que viene, que viene, que viene Corre, niño Ven, bro Mira, mira Venga, cómetele, cómetele Lo he visto pasar el tío por el lateral izquierdo Lo he visto pasar por aquí Porque si yo he venido por este lado Por el lateral derecho Él ha ido por el izquierdo Tú eres eco, ¿verdad? Tenemos, sí, está aquí La Sofía Piqueando la Alivis Te dronea Te dronea, te dronea Voy a quedarme quieto Ya Te entra, te entra Tengo que quedarme quieto No ha colado, ¿no, Sofía? No ha colado Además es que se te ha quedado mirando en plan Este tío es gilipollas Se fue, hasta luego, Bifin El buen rajequí, tú El rajequí, bro Es no fa, Alivis Claro, pero tú está muerta, sigue Mi señor Toma Explicado Vale, dale Acaba de verla Nice No estaría, bro Qué buena Qué buena, Alivis El de Valkiria Nice, bro Qué buena, chica No sé, me suena El pulse me suena como muy eso Muy flamenquito cuando dispara No sé ¿Esa quién era, la de diamante? No, no No, esa era de Esmeralda azul No sé Es que hay muchas de esmeraldas Ah, sí, es verdad Yo tengo la rubí Sí Es que eso Hay un bundle de esmeraldas Y pues eso, la verdad Vale, que Un suscripto a esa ¿Ah, sí? Pues mira tú, qué bien La de rubí, sí Vamos a ir con Fuce Aunque realmente no sé para qué Si no lo voy a coger, pues bueno O sea, no hubiera eso a su vida Capitao Capitao tampoco Un Thatcher Siempre viene Un Termitea Ya lo he dicho Ya está Ya está, ya lo he dicho Let's rush A tomar por culo Pues ya estaría Venga, bro Tú primero, por si acaso Sí, además tú Tú tienes gafita Así que tú vas primero ¿Qué ves antes? Venga Uy, follow you, bro Dale, dale Yo te sigo Tú dale Tú tiras todo para adelante Sí, sí, sí Sí, sí Tú no me ves Pero yo estoy aquí Es que vas con mucho ping, compañero ¿Estás laqueado? Pero yo estoy detrás tuya No, sí, vamos a ir con ella Aunque no creo que ruseiga Si te diga la verdad Vamos, si rusea Mere con gatos netes ¿Qué? ¿Esto se llama lavandería? Sí ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo ha encontrado todo? ¿Lo ha encontrado? ¿El hacker? ¿Un cheater? ¿No se está la caza drones? Sí, se ha hecho un edge de drones Ah, no Faltaba uno Uy, casi ¿Qué había cogido? Al termite, vale Cuidado No se le parece ser La verdad es que ese spawnkill O sea, esos spawnkill Lo más que aparecieron al principio Tú, ya no hay nadie Haciendo spawnkill, tío Sí, tío Ya como que todo el mundo se cagó Es en plan Bueno, ya todo el mundo se lo sabe Ya para qué voy a hacerlo, ¿sabes? No está reportado Pues entramos por aquí, ¿eh? Es que no sé dónde están Están en garajes Es que no sé dónde están Están aquí, bro Ah, abajo Guau Pues, ¿tú eres psico? No, tú eres sledge Vale, venga Vamos para ahí, vamos para ahí Sí, sí Sorry Mi culpa Tienen que escamblar Tienen que escamblar Sí, sí, voy atrás ¿Quieres ver todos para que pase uno por cada lado o qué? Vente, vente, vente Están aquí ¿Has disparado tú? No, ha sido IQ Te la abro, ¿vale? Te la abro, vale Vale, tenemos uno por trasera Intento Intento Verlo como pueda Hasta luego, amigo Sigue cubriendo esa puerta, ¿vale? Ojo a tu izquierda, ¿vale? Ojo también a tu izquierda Tienes dos puertas No que te enfoques siempre en una Madre mía ¡Guau! Toda la bomba Guarden, que me di a vida Bomba localizada Solo queda ahí Vale Ah, no Falta uno La pulse, tío Está aquí Stay with me ¿Seguro de esto? No ¿Hay trampas? No ¿Seguro? Se lo tiene él ahora ¿Seguro? 100% Vale Nice Ha rotado el tío 100% Vale Sí que ha rotado Sí Qué buena tú Esa I like, like He actuado bastante bien aquí He puesto mi IQ a funcionar Pero no lo suficiente Ha sido en plan Vale Digo, voy a parar este que acaba de matar a Kirsa Porque lo más lógico y es cierto, ¿vale? El 80% 90% de la gente que dispara y mata a alguien Acto seguido lo que hace es recargar Vale Es lo primero que explico En la guía de cómo mejorar de hace un año En plan Nunca recarguéis O sea, nunca Nunca recarguéis en una posición Que no estoy seguro Ahí Tú estabas seguro Mira ese Ha muerto, ¿sabes? Ha muerto por recargar El Capcom No lo ha apoderado Realmente seguro que tenía balas de sobra Sí, claro Sí, ha gastado No ha gastado Porque me ha matado con un par de balas Y es que tampoco ha sido Obviamente hay una cosa Bueno, sí Te ha matado primero al compañero Y luego te ha matado a ti Pero supongo que ha recargado entre medias Pero ha de buen rato Sí Yo he aprovechado eso para ir a por él En plan Tranquilito Sé que él no me está esperando No me escucha De hecho se ha tirado al suelo para recargar Sí Pero vamos Que me jodió con la cabeza Que tenía balas Y luego como sabía más o menos Que me podían venir por la pal Y lo estás escuchando Ay, mira Caray, esta flor está loca Vale Caray, prefiero reforzar aquí Tío, lo siento Ah, ¿eres tú? No, prefiero reforzar Hacia allí, la verdad Hacia la... Es que no sé cómo yo Se llama Pero no tiene dos Carabando No, de la apesta Me cago Caray Caraje La cubrilla esa que está abierta Caray Let's go, boy En marcha En pochición Cuidado, amigo Van a pasar por aquí ya Corre, corre Esta es la puerta Vale, ¿quién eres? Vale, eco No veo a nadie Sigue Sube escalera No, vale, sube Vale, entra el drone Sofía entra ya, ¿vale? Vale Tengo gente conmigo ahora Está pala Está pala Quisa, cuidado Detrás tuya Está desprotegida, ¿vale? Cambiando cargador Susto, me ha pegado, tío Vale 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 Estamos juntando en garaje Estaba la puerta cerrada Pero no he visto los pies Estaba en garaje Where's the last? Lo último enfo es que estaba en garaje Era un jackal No, está aquí Está en la puerta de Ash Y está como intentando Niki, niki Vale, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ay, qué buena Madre mía Qué buenos somos Somos un equipazo, bro Pues en fin Cha, ¿vale? Es una partida un tanto Bueno Habéis podido comprobar Cómo hay que hacer las cosas En X sentidos Por ejemplo Cuando Kirsa estaba sola Y ha muerto alguien de su equipo Búte la suya Tienes que tener en cuenta eso O sea Siempre tiene en cuenta Kirsa Vale Yo eso no sabía Pero por si acaso En fin Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!